Me siento más fuerte que nunca, me siento esperanzado y sobre todo lleno de ganas de luchar. Porque la vida nos pone retos precisamente para eso, para probar nuestras fuerzas y para hacernos dar lo mejor de nosotros mismos. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios Todopoderoso está con nosotros y Él nunca nos pone pruebas más grandes de los que somos capaces de soportar. Por eso, el mensaje que quiero darles hoy es precisamente eso, un mensaje de esperanza, de fortaleza y sobre todo de resistencia y valor. Porque nuestro país está viviendo una situación de máxima gravedad. Esa es la verdad. Vivimos momentos que deben preocupar no solo a los peledeístas, sino a todos los demócratas de la República Dominicana. Hechos que llaman a la acción, a todos los que valoramos la independencia de la justicia, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica. Y es precisamente en estos momentos cuando se requiere lo mejor de nosotros, nuestros mejores principios, nuestra mayor energía y toda nuestra determinación. Compañeros y compañeras, los tiempos que vivimos requieren del PLD más fuerte, de la ciudadanía más fuerte y del liderazgo político más fuerte. Porque solo así podemos proteger nuestra democracia de esta deriva autoritaria en la que algunos quieren hundir a la República Dominicana. Sí, compañeras y compañeros, estamos viendo como punto por punto en la República Dominicana se está aplicando el guión de la politización de la justicia. El ya tristemente famoso lawfare. Y esa es una de las derivas más desastrosas que puede vivir un país. Hemos visto como algunos miembros del Ministerio Público han desconocido su deber de investigación imparcial y se han entregado ya sin disimulo a la persecución política. La persecución abierta y arbitraria de un solo partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Seamos claros, lo que está ocurriendo es un atropello y es un abuso. Y si alguna vez lo estuvo, hoy no está motivado por el deseo de hacer justicia. Estas acciones solo buscan intimidar al Partido de la Liberación Dominicana, el partido con más posibilidades de vencer en las elecciones del 2024. Solo tienen como meta acompañar el deseo reeleccionista del presidente que no cuenta con el favor del pueblo dominicano. De un presidente que quiere ganar en las cortes lo que no puede ganar en las urnas. Y es de vital importancia que entendamos que los últimos acontecimientos no son un hecho aislado, no son fortuitos. Este es solo el último capítulo de un guión muy claro y estipulado que venimos denunciando desde hace más de dos años que hemos visto repetido paso por paso en diferentes países del continente. Lo que al principio se intentó disfrazar como justicia independiente se ha desvelado como el brazo acusador al servicio de la reelección presidencial. Y ya hay una gran cantidad de la sociedad dominicana que se está dando cuenta de que lo que dijimos es cierto, que se está intentando sustituir la elección democrática de candidatos por la designación arbitraria de culpables. Quieren sustituir las urnas por los tribunales. Quieren que sea una experiencia, perdón, un expediente el que decida quién puede y quién no puede ser presidente de un país. En definitiva, quieren sustituir la voluntad popular por la voluntad de un expediente. Ese es el objetivo último. Ya lo vimos con Lula en Brasil, lo vimos con Evo Morales en Bolivia y lo vimos con Correa en Ecuador, entre otros. ¿Vamos a permitir que aquí también ocurra lo mismo? ¡No! Eso es algo que ningún demócrata puede aceptar ni permitir. Porque, ¿qué sucede cuando la justicia deja de ser igual para todos? Pues sucede que ya no hay justicia para nadie. Porque este camino por el que quieren llevar a la República Dominicana es un camino que ya han transitado otros países y lo ha llevado a destinos sumamente peligrosos. Ya sea en Brasil o en otros países de América Latina, la judicialización de la justicia siempre sigue el mismo guión y obtiene los mismos resultados. Primero, se articulan uno o varios casos de corrupción, aún sin pruebas sólidas, porque lo jurídico aquí no es más que un pretexto para el ataque real que es mediático buscando desacreditar a los adversarios políticos. En un segundo paso, se amplía el cerco legal y mediático cuando esos casos concretos se intentan extender a partidos u organizaciones enteras, dañando así la legitimidad democrática del sistema. Y finalmente, el daño se extiende a toda la sociedad, se traduce en décadas de retroceso. Retrocesos de la libertad de expresión, retrocesos de los derechos civiles y, por supuesto, retrocesos de la economía, fruto de la inestabilidad. Sucede así que décadas de crecimiento social y económico de las grandes mayorías se pierden muy rápidamente por los intereses y las ambiciones desmedidas de unos pocos. Ya lo estamos viendo. Este que están forjando es el camino a más pobreza, a más inseguridad, más desigualdad y, sobre todo, más abuso de poder. Compañeros y compañeras, en la República Dominicana podríamos estar llegando a un punto sin retorno. Pero aún estamos a tiempo de enderezar la situación y volver a la cordura. No tenemos por qué seguir esa hoja de ruta hacia el caos y la pérdida de libertades. Estamos a tiempo de unirnos como sociedad para exigir que el sistema judicial actúe de manera verdaderamente independiente y justa, para exigir que se respeten principios básicos de nuestro sistema de justicia como la presunción de inocencia. Porque las garantías procesales de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin excepción, están por encima de la política. Pero no solo eso. Estamos a tiempo de unirnos también para exigir a este gobierno responsabilidades por el deterioro material al que están sometiendo al pueblo dominicano. Por la pobreza creciente, por el miedo en las calles, por el desmantelamiento del sistema de salud, por el caos en la educación, por la falta de empleo y los altos precios de los alimentos, entre otros. Por eso sabemos que el PELD no está solo. No está solo en esta lucha. Porque la gran mayoría de los dominicanos, sin importar la clase social, la preferencia política, sabe que un gobierno que hoy abusa de su poder para perseguir a otro partido, mañana lo hará para encerrar a lo que piensan distinto y pasado mañana para reprimir las protestas legítimas del pueblo dominicano. Y el pueblo no quiere volver a ese camino. Incluso en el propio gobierno hay muchas personas que no están de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas, porque respetan el error que se les ha sido dado. Estoy seguro de que muchos de los miembros del Ministerio Público, del Poder Legislativo y del Sistema de Justicia en general no quieren ver comprometida la legitimidad de sus instituciones por participar en este espectáculo. Por eso, desde el PELD hacemos un llamado al conjunto de la sociedad dominicana. Les pedimos que se mantengan alerta. No es posible que se arrebate al pueblo la capacidad de elegir a sus representantes democráticamente. No puede ser que la campaña política y el abierto intercambio de propuestas sea sustituida por los encarcelamientos y las delaciones. No puede ser que la única respuesta de un gobierno ante el hambre, la inseguridad y el desorden sea arrebatarle también a las personas libertades civiles y democráticas con la excusa de un buen show mediático. Efectivamente, compañeros y compañeras, el pueblo está cansado de la falta de pan y del exceso de circo. Por eso, por eso, hoy les digo a todos los dominicanos y dominicanas, basta de circo, vamos a seguir dando la batalla democrática para devolverle al pueblo su pan. A los compañeros del Comité Central y a todos los militantes de todas las provincias del país, les digo, no nos vamos a dejar intimidar por este atropello. El Partido de la Liberación Dominicana va a liderar una vez más la defensa de los derechos de los dominicanos. Vamos a seguir peleando las luchas que son realmente de la gente, conectando sus necesidades y dándoles respuesta. Comida en la mesa, empleos, salarios decentes, escuelas, hospitales dignos, calles limpias de delincuentes, orden y paz social. Esa es nuestra única agenda, la que tuvimos siempre en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, aunque algunos quieran desdibujar la historia. Compañero Abel Martínez, siga haciendo el buen trabajo que está realizando, ganando el corazón de la gente con propuestas, con acciones, demostrando que existe una alternativa, que en 2024, cuando usted sea el presidente de la República Dominicana, cuando usted sea el presidente de la República Dominicana, cuando usted sea el presidente, la República Dominicana podrá tener de nuevo un gobierno ocupado en resolver los problemas reales de nuestro pueblo. Y a todos aquellos que están sufriendo un trato injusto y abusivo, sean o no del PLD, les digo también, aguanten, que ya falta poco. compañeras y compañeros, como militantes del PLD, pero sobre todo como ciudadanos responsables, es mucho lo que todos ustedes aportan diariamente a este país. Todos han sido y son parte de un gran proyecto que ha transformado la República Dominicana con logros que todo el mundo conoce. Y lo cierto es que esos logros no se consiguieron fácilmente, se consiguieron con mucho sacrificio, ustedes lo saben, el trabajo duro y constante, las largas jornadas fuera del hogar, el desgaste de las acusaciones, todo eso pasa factura. Hay momentos en los que se pierde la energía, hay momentos en los que se pierde hasta la libertad e incluso la salud y peor aún, la vida. Es verdad que a veces pagamos un precio muy alto, sin embargo, eso no nos hará nunca renegar de nuestros servicios a la patria, jamás. Y desde luego nunca vamos a rendirnos ante las injusticias, porque como dijo el escritor portugués Fernando Pessoe, todo vale la pena cuando el alma no es pequeña. Y si algo ha demostrado el partido de la liberación dominicana y cada uno de ustedes es que tienen grandeza en el alma y en el corazón. Ustedes son todos juntos, ustedes son todos juntos, son un alma inmensa, una esperanza infinita y un corazón incansable. Ustedes son el PLD que frenará los intentos mezquinos de robar nuestra memoria y de pisar nuestros derechos. Ustedes son el partido que no caerá, diga lo que diga el guión importado escrito por mente maquiavélicas. Ustedes son la verdadera voluntad democrática de la República Dominicana que se impondrá en las urnas para que brille de nuevo la verdad. Ustedes son el presente y el futuro de este partido que está destinado a retomar las riendas de la República Dominicana para llevarla de nuevo por el sendero del progreso, de la solidaridad y de la igualdad. Porque aquí y sólo aquí está el proyecto que necesitan los cientos de miles de hombres y mujeres de nuestro país que quieren volver a creer, volver a confiar y volver a mirar con orgullo y optimismo hacia el futuro. Aquí y sólo aquí está el candidato capaz de llevar orden, paz y pan a todos los hogares dominicanos, nuestro próximo presidente compañero Abel Martínez. Y porque aquí y sólo aquí está el PLD más fuerte, más unido, más decidido que nunca a conquistar el corazón de los dominicanos en todo el territorio nacional, municipio a municipio, barrio por barrio y casa por casa. Como siempre lo hemos hecho y porque al final y con la ayuda de Dios cada reto será una enseñanza, cada obstáculo una misión y cada batalla un paso firme hacia la victoria. Que viva el partido de la liberación dominicana. Que Dios le bendiga a todos. Muchas gracias y tengan un final de día feliz. Bye bye.